Hola, bienvenidos una vez más a su programa de salud y bienestar vivir mejor, hoy estamos desde la facultad de medicina, le saluda Gabriela Pérez, la universidad de Costa Rica está presente en muchas comunidades a través de sus actividades relacionadas con salud, con deporte y esto lo hace a través de las áreas de la vicerrectoria de acción social, hoy vamos a conocer un poco más acerca de esa área de la universidad, el aporte que hace a la comunidad de todo el país por eso está con nosotros el señor Maynor Cordero, él es el asesor general de proyectos de la vicerrectoria de acción social, bienvenido Don Maynor Muchas gracias, este bueno para nosotros también es un placer estar por acá en este espacio es importante comenzar a divulgar un poco más el quehacer de la universidad de Costa Rica y principalmente a través de la acción social, ¿qué es la acción social? La acción social es para nosotros es esa ventana o ese espacio que tiene la universidad para comunicarse directamente con las comunidades a nivel nacional y a nivel internacional a través de los diferentes proyectos que tenemos proyectos de extensión docente, extensión cultural, trabajo comunal universitario y con estos proyectos junto con el apoyo del sector, del cuerpo docente y el estudiantado nos acercamos a las comunidades nacionales es un poco como llevar el conocimiento que se genera acá las investigaciones y un apoyo hacia afuera más bien como acercar la universidad más allá es más allá que eso digamos ¿por qué? porque no es que nosotros llevamos el conocimiento nosotros llevamos un expertise pero las comunidades nos enseñan y también facilita al estudiantado ese desarrollo académico al mismo sector docente entonces es un es un diálogo entre en dos líneas es un diálogo permanente de la universidad con las comunidades y las comunidades con la universidad y es más allá de un de algo obligatorio que hace la universidad es más me parece como una responsabilidad como un hay un compromiso de la universidad como universidad pública que somos tenemos un compromiso con las comunidades y entonces ese compromiso lo cumplimos tratamos de cumplirlo con el apoyo de las comunidades a través de los diferentes proyectos y de desde las diferentes unidades académicas que tenemos bueno tal vez para que las personas puedan conocer un poco más ¿verdad? de cómo está organizada la acción social dentro de la universidad como una de las áreas ¿verdad? también que forman parte del trabajo universitario todos los días la vicerrectoría de acción social entonces tiene varias áreas donde se desarrollan estos proyectos por lo general las personas conocen lo que es el trabajo comunal universitario ¿verdad? pero hay otras áreas que tal vez se conocen un poquito menos y que también trabajan hacia la comunidad realmente bueno el trabajo comunal es muy conocido en los últimos años a través de digamos del trabajo que se lleva a cabo con los estudiantes pero también existen las otras modalidades a nivel digamos de formación y capacitación sea capacitación dirigida al sector profesional como también al sector más necesitado digamos hablamos de temas agrícolas hablamos de pequeña empresa de agroindustria este todo digamos capacitaciones que se generan desde las unidades académicas hacia estos espacios comunitarios es lo que conoceríamos como extensión docente extensión docente extensión cultural veamos en esto que es lo que buscamos bueno mejorar la calidad de vida del sector de la población costarricense en otras palabras buscar ese buen vivir bueno el trabajo de acción social tiene muchos años también verdad en la universidad y esto ha generado cualquier cantidad de proyectos en todas las áreas la vicerrectoría de acción social está de aniversario justo ahora la otra semana este en las próximas semanas este y justo digamos nació en 1973 74 con el tercer congreso universitario nació la acción social y en el 75 inició el trabajo comunal universitario entonces estamos de aniversario en ambos espacios como les dije al principio digamos esta es la ventana de la universidad hacia las comunidades y buscamos siempre que las comunidades no vean la universidad como ese muro impenetrable en el cual no puedo acceder sino que es un espacio abierto para toda la población dentro de bueno estaba yo revisando un poquito de la información de la base también dentro de los ejes en los que tienen de trabajo verdad también está la relación bueno parte de la relación entre las digamos interdisciplinaria entre las carreras y también eso hacia afuera hacia las comunidades si en el caso de los proyectos digamos de trabajo comunal que está en esta temática hay un requisito fundamental y es el trabajo interdisciplinario y en algunas ocasiones hasta transdisciplinario entonces se busca esa articulación tanto del sector académico para fortalecer esos espacios en las comunidades digamos y resolver los problemas de las comunidades las comunidades nos llaman nos piden que les ayudemos con alguna herramienta y a partir de eso nosotros lo que hacemos es redireccionar esa solicitud hacia las unidades académicas que tienen la expertise que tienen la formación para que trabajen en conjunto con la comunidad la resolución de ese problema entonces si digamos las comunidades pueden acercarse a la vicerrectoría de alguna manera para plantearles ese tema o esa necesidad si claro eso es nuestro diario vivir las comunidades por lo general por diferentes medios sea que lleguen a nivel personal o vía correo electrónico o a la misma página de la vicerrectoría de acción social donde nos piden el apoyo para resolver infinidad de temas digamos como tenemos unidades académicas tenemos temas vamos a hablar un poquitito acerca de esos temas específicamente en salud después de esta pausa vamos a entonces a ir a un corte y ya regresamos con más de vivir mejor gracias por continuar con nosotros en vivir mejor estamos conversando acerca de algunos de los proyectos relacionados con bienestar y con deporte que tiene la universidad a través de la vicerrectoría de acción social estamos conversando con el señor Maynor Cordero que él es parte también de esta vicerrectoría en el área de asesoría general de proyectos don Maynor hay cualquier cantidad de proyectos a nivel general verdad en todas las áreas en todas las carreras en la universidad y específicamente en salud y deporte son los que los que quería pues comentar un poquito claro ok en el área de salud en estos momentos hay 109 proyectos activos o vigentes efectivos en estos momentos tenemos 44 pero conforme van pasando los días siempre llega uno nuevo digamos eso es muy eso es que a lo largo de todos los años se han presentado estos 109 que han estado vigentes se han durado varios años pero en este momento 40 y participan casi que todas las digamos las unidades académicas del área de salud estamos hablando de microbiología medicina salud pública tecnologías en salud este que trabajan muchos varios temas muy relacionados con con el área de salud principalmente bueno podríamos mencionar este en el caso de enfermería por ejemplo el trabajo con adultos mayores el problema del trabajo con adultos mayores tecnologías en salud podemos hablar del trabajo que se hace con el tema del cáncer gástrico en la zona de Cartago tecnologías en salud el tema ambiental que también tiene que ver mucho con esto con niños en la alimentación en esto también nutrición trabaja con con niños con chicos con el tema de la obesidad infantil en centros escolares digamos como pueden ver son muchos temas sí estaba viendo perdón educación física eso le iba a decir en educación física en artes dramáticas incluso también temas relacionados con sí correcto digamos educación física trabaja el tema de salud de recreación este y es más educación física tiene un proyecto hay varios proyectos hay tanto de extensión docente como de trabajo comunal universitario que no se desarrollan acá específicamente en el valle central sino que van a las periferias del país educación física ha llegado hasta la frontera sur este y este y las zonas de del caribe como talamanca y algunos espacios que no necesariamente entonces son proyectos que se dan solo en donde están las sedes o recintos de la universidad sino que lo llevan a las comunidades hacia correcto digamos relacionadas o más lejanas muchos de estos proyectos que he estado mencionando bueno estos que he estado mencionando son de acá de la sede de Rodrigo Facio pero no se desarrollan específicamente aquí en los alrededores de la sede más bien se van fuera del área metropolitana este igual digamos proyectos en el área de salud tenemos en la zona de Guanacaste proyectos inscritos directamente en la sede regional de Guanacaste trabajan con el tema de principalmente en gestión ambiental con tecnología digamos la escuela de tecnología de alimentos también que también trabaja el tema de salud el tema de alimentación y este como también estamos digamos la ventaja es que la Universidad de Costa Rica muchas veces se ubica la gente solo acá en la Rodrigo Facio en la sede central están todas las sedes estamos está Golfito que es la sede más nueva la más reciente y este ellos por ejemplo trabajan a pesar de que es una sede muy pequeña pero trabajan con muchos temas muy relacionados con el área de salud y también con el área de con la parte de micro y medianas empresas que también indirectamente van hacia el tema de la salud este recinto por ejemplo muchos de sus estudiantes que están en los proyectos trabajando son de aquí de la Rodrigo Facio se trasladan hasta Golfito igual pasa por ejemplo con Turrialba con Caribe con Guanacaste con San Ramón Punta Arenas todas las sedes dentro de la Universidad de Costa Rica la ventaja es que esas sedes ayudan a que también nos nos traslademos a más comunidades más cercanas a cada una de ellas que tiene que ver también me imagino con lo que usted mencionaba antes con las necesidades que han surgido de esas mismas comunidades y que se ha logrado pues armar por decirlo así el trabajo comunal o el de extensión el proyecto quería resaltar también ahora a propósito que usted está diciendo que las personas se trasladan tal vez explicar un poquito o recordarle a la gente el esfuerzo que conlleva ir allá el aporte que de verdad está dando la universidad en ese sentido porque es ubicarles la microbus bueno hacer todo lo de la matrícula organizar a los estudiantes o a los docentes darles el chance para que vayan porque es un tiempo extra además de sus clases o los de extensión cultural y llevarlos hasta donde están en las comunidades si eso eso es muy importante resaltarlo aquí hay otro tema digamos yo y esto también tiene que ver mucho con que la acción social no está sola la acción social realmente la universidad son tres actividades sustantivas muy relevantes importantes investigación docencia y acción social y esa relación entre las tres es muy importante para el desarrollo de estos proyectos en estas comunidades proyectos de extensión docente se vinculan con docencia a través de los cursos y ahí es donde participan estudiantes estudiantes de las diferentes áreas y este ¿cómo hacemos? bueno nos trasladamos a esos espacios comunitarios la universidad aporta el estudiante buscamos que no aporte absolutamente nada la universidad desde su presupuesto aporta los recursos para el traslado para la alimentación de estos estudiantes o estos docentes que van a esos espacios comunitarios así lo hacemos igual con en el caso de los trabajos comunales igual ellos se trasladan a esos espacios hay giras de una semana o dos semanas dependiendo del espacio y el tiempo que se tiene de acuerdo a la planificación del trabajo ¿qué temas? bueno podemos hablar de otro proyecto me voy hacia otra escuela que también tiene que ver con salud pero es geografía geografía trabaja el tema de las aguas del agua en la zona sur del país con manejo de cuencas con la gente de la comunidad a partir de una necesidad que la misma comunidad planteó sobre el manejo de sus asadas sus cuencas y entonces ahí está el trabajo comunal también o los proyectos de acción social en general hay todavía más que podemos conversar lo vamos a dejar para el siguiente segmento los invitamos a que continúen con nosotros en vivir mejor en nuestro siguiente segmento de momento vamos a hacer una pausa y ya regresamos Hola bienvenido y bienvenida la universidad de Costa Rica contribuye al desarrollo de nuestra sociedad mediante la acción social y además de los programas y proyectos que conversamos en vivir mejor existe una opción de apoyo económico llamada fondos concursables de hecho los fondos concursables son una iniciativa que tienen más de 5 años de estarse utilizando una vicerectoría y son convocatorias muy específicas que se generan para dar un apoyo a las unidades académicas que quieran generar algo más allá para acción social y por lo general se toma como base ciertos criterios como que situación del país o problemáticas que se estén desarrollando en ese momento en particular son convocatorias que generalmente se hacen para 1 o 2 años en donde el proyecto puede optar entonces sus resultados son más evidentes son más palpables a un corto plazo a diferencia de los proyectos de acción social que tienen en algunos momentos cierta permanencia en el tiempo la vicerectoría de acción social BAS de la UCR realiza un concurso para dar financiamiento a nuevos proyectos a través de los fondos concursables de acción social para apoyar iniciativas que busquen solucionar diferentes problemas de nuestra sociedad y los fondos de regionalización de acción social específicos para proyectos en comunidades y poblaciones vulnerabilizadas en regiones como la Chorotega y Huetar Norte la importancia de los fondos principalmente se basa en que atiende problemáticas muy específicas entonces trata de abarcar una situación en particular una problemática y la búsqueda de la solución ya no solo como Universidad de Costa Rica sino en conjunto con las comunidades en diferentes áreas puede ser en el área de salud de acuerdo al enfoque que se le va a llevar sobre el tema en ambas opciones de financiamiento las propuestas pueden ser presentadas por docentes o administrativos y los estudiantes pueden formar parte de este equipo el presupuesto de los fondos concursables de la BAS lo determina la rectoría de la UCR y el dinero para la iniciativa de regionalización es asignado por el Consejo Nacional de Rectores CONARE el área de salud es muy participativa en los proyectos de acción social y busca mucho siempre el fortalecimiento de las capacidades en los diferentes espacios algunos proyectos de acción social orientados a temas de salud ganadores de fondos de regionalización y que han trabajado en comunidades en el año 2018 tienen que ver con prevenir accidentes con reptiles peligrosos en la región Brunca Chorotega y Pacífico Central mejorar la calidad de vida de los habitantes en una comunidad de la Cruz de Guanacaste mediante el manejo sostenible de las actividades agrícolas promover el tamizaje en niños del Cantón de Corredores de Punta Arenas para detectar a tiempo alteraciones en su desarrollo y fortalecer los sistemas agroalimentarios en zonas rurales de la península de Osa Si desea consultar más acerca de estos concursos de financiamiento puede llamar a los teléfonos 2511-4423 o al 2511-5272 y dependiendo de su interés puede también escribir a los correos fondoconcursable.vas arrobaucr.ac.cr o bien a fondos.regionalización arrobaucr.ac.cr Continúe con más De Vivir Mejor Estamos de regreso con más De Vivir Mejor Hoy estamos conversando con el señor Maynor Cordero Él es asesor general de proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social justamente porque estamos conversando un poco acerca de los proyectos de salud de deporte que genera la universidad en esta área de acción social Quería preguntarle también Don Maynor acerca de otro tipo de proyectos ya hablamos un poquito acerca del trabajo comunal universitario y los de extensión pero entiendo que también hay otros proyectos un poquito más tal vez como constantes no sé si llamarlos así en el tiempo que tiene la Vicerrectoría y que están relacionados con el bienestar de la población también Sí, claro bueno hay más que proyectos son programas bastante amplios Kioscos Ambientales es uno ellos han venido desde hace ya varios años trabajando el tema ambiental el tema del manejo del tema de la piña que ha sido un tema muy conversado en los últimos años y otros espacios también digamos el manejo de aguas y esto Kioscos Ambientales también hablando de salud está el PROIN que es el programa que tiene que ver con discapacidad o el PRODIS también que son chicos con alguna cualidad especial y que vienen acá se les da ese espacio para que vengan a la universidad se sientan parte de la universidad más apoyados y también tenemos otro programa que es el programa de iniciativas estudiantiles que también trabajan el tema de salud en los espacios comunitarios ahí son propuestas que hacen que llevan a cabo los estudiantes los estudiantes proponen un proyecto y la universidad les financia ese proyecto para que lo ejecuten en un año y ese proyecto se da en diferentes espacios es más estamos en todas las sedes y recintos tienen que cumplir me imagino con por lo menos el requisito que sea trabajo para la comunidad exactamente es interesante en el caso de iniciativas iniciativas del estudiante llega con una idea y nosotros desde la vicerrectoría le damos seguimiento y le ayudamos a transformar esa idea en un proyecto de acción social y un proyecto que trabaje que lleva a cabo una labor en una comunidad con el apoyo de la comunidad entonces se hace todo el desarrollo desde la formulación hasta la ejecución y el seguimiento hay otros proyectos como el PIAM como el PIAM también que incluso las personas de la comunidad pueden participar están a más todavía a disposición el PIAM es el programa institucional para el adulto mayor correcto y el PIAM es el programa de educación abierta si son dos programas el PIAM es un programa que ya tiene más de 30 años de existir es un programa que se ha desarrollado en pro de la persona adulta mayor o la persona jubilada porque también en el caso del PIAM cuando nació nació pensando en el jubilado por eso cualquier persona aunque no no está en el ranco de adulto mayor pero tiene más de 50 años puede matricularse en el PIAM en el PIAM es cursos abiertos de muchas cosas de computación de inglés pero también están relacionados con la salud les dan charlas relacionadas ejercicio yoga digamos todo lo que tiene que ver con salud principalmente dirigido a esta población y el PIA es otro programa es un programita que tiene ya también varios años de estar llevando a cabo es más inició como una iniciativa de los compañeros de seguridad y tránsito acá que eso es importante resaltar donde se pedía digamos formar académicamente a nivel de primaria secundaria a estos compañeros y conforme se fue abriendo se abrió más a la comunidad entonces es un espacio para poder terminar sus estudios tanto primaria como secundaria dentro de la universidad la universidad lo tiene abierto para toda la comunidad el PIDENA también trabaja con los derechos de los niños y los adolescentes hacen entiendo que hacen talleres o charlas foros actividades de análisis también correcto el PIDENA es un programa digamos que trabaja con el tema de niñas y adolescencia en coordinación no solo ahí no es solo la universidad es con varias instituciones del estado este trabajan digamos coordinan todo lo que son proyectos y programas que se llevan que llevan a cabo que tienen que ver con el tema de la salud de los niños y los adolescentes en este país y los centros de atención de los CIUS los CIUS son los centros infantiles universitarios iguales son abiertos a la comunidad este ahí digamos son espacios son centros digamos funciona como un centro educativo donde llegan los chicos de temprana edad y están ahí hasta los 5 años en los diferentes centros los tenemos en Taiwala está el de acá el de Rodrigo Facio está el de San Ramón que es el de San Ramón todavía es el de más años es el primero y después están en Guanacaste también que hay un espacio ok y en Turriano ok en que le voy a decir que por favor nos regale la página web de la Vicerrectoría de Acción Social y donde más la gente puede ver digamos información acerca por ejemplo de los resultados o de los de estos proyectos que existen si en la bueno la página de la Vicerrectoría bueno pueden ingresar a través de la página misma de la Universidad de Costa Rica ahí hay un link que dice Acción Social y en Acción Social se direcciona tanto a trabajo comunal universitario como a todos los demás otros espacios donde hay información suficiente como para accesar hay contactos también que eso es importante para nosotros entonces que las personas de la población que quieran o que te interesan por algunos de los temas que estamos desarrollando ahí pueden contactarnos a través de la página o puede ser también a través del número teléfono que es el 2511 1211 1211 ok antes de ya finalmente terminar no quería dejar de lado recordarle a las personas que nos ven y que nos escuchan en vivir mejor que los medios de comunicación de la universidad pues también tenemos esa responsabilidad somos parte de la acción social de la universidad de Costa Rica y que pues también damos nuestro granito de arena justamente mostrando todo el trabajo que se hace en la universidad en las sedes en los recintos también en las investigaciones entonces que también a través de los medios de comunicación pues se pueden enterar del trabajo que se hace pues en la universidad verdad en acción social y en otras áreas claro que sí muchísimas gracias don Maynor por darnos un poquito de esta explicación para conocer un poquito más que las personas en casa puedan conocer un poquito más del trabajo que se hace en acción social especialmente en el área de salud muchas gracias muchas gracias gracias por acompañarnos durante esta media hora recuerde que en canal UCR y en la universidad de Costa Rica estamos siempre presentes trayéndole a usted temas de bienestar y de salud para que pueda vivir mejor le esperamos la próxima semana hasta pronto un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!